Bueno aquí voy con Lautaro, él me va me va llevando a mí porque yo voy muy lento y bueno vamos a ganar que no Lautaro? Todos! Todos? Si! Bueno! Bueno va en alta velocidad! Tu nombre? Y usted? Deo Silva! Ah y usted? Gabriela, el caballero? Juan, buena experiencia en familia no? Bueno, disfrutando el río también! Muchas gracias! Simone? Si tío! Ah soy tu tío ahora? Que lindo! Todos son parentes, si no son tíos son primos! Bueno, nos llegamos hasta la ciudad San Isidro de Lules, para vivir lo que hoy será la XXI Maratón Verde organizada por la Escuela Especial Nuestra Señora del Rosario. Vení a acompañarnos y viví esta Maratón desde adentro y desde afuera. Tres, dos, uno... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, ya comenzamos lo que es esta vigésima primera maratón Acompañando a estos niñitos especiales y a toda la comunidad educativa de la escuela Nuestra Señora del Rosario Buenas, ¿cómo estamos? Bien, bien ¿Cómo está integrado el equipo? Padre y hijo Tiago y David Tiago y David, bueno, una linda experiencia Primera vez Primera vez Así es Bueno, esperemos que haya mucha más, ¿no? No, 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 no Lo importante es la integración, ¿no? Exactamente Así, muchas gracias ¿Cómo te llamas? Tautaro ¿Tautaro? Sí ¿A qué grado va? A ver Jardín o primero Primero ¿Jardín? Sí, pero a la escuela de primero Ajá, ¿y te portas bien? Sí Bueno, ¿ya estás cansado? Me habías dicho que no Sí Bueno, pero ya falta poquito así llegamos Pero vamos a perder No, todos vamos a ganar Mira, vos me vas ganando ahora a mí No Mira ¿Me estás ganando? ¿Me estás ganando? Es que tú vas lento Sí, yo voy muy lento Nos vemos en la llegada entonces ¿Quieres ir con nosotros? Bueno, bueno, ya voy con usted un rato Bueno, aquí voy con Lautaro Él me va llevando a mí Porque yo voy muy lento Y bueno, ¿vamos a ganar, que no, Lautaro? Sí Todos ¿Todos? Sí Bueno Bueno, aquí voy con Fernando Daniel ¿Qué no? Así tu nombre Bien Bien Escuchame, Fernando ¿Vas cansado ya? Sí ¿Sí? Pero ya falta poco Así llegamos Sí A la madre mía Se va de cansado Los chicos Sí Y ellos son rápidos como ellos Sí Pero vos también Pero nosotros vamos muy rápido también Sí Fernando, ¿cuántos años tenés? Así Diez 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 añitos Sí Bueno, primera vez que participas así En un evento Que se le caminar con la gente Con tus vecinos Con tus compañeros Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta esto? Sí Muy bien Ellos que ganen Todos vamos a ganar Todos Sí Vos también Vos también vas a ganar Todos Sí Bueno, Fernando Te voy a acompañar un rato Así que bueno Vamos a ir juntos Un buen rato aquí por el camino Sí Bien, Fernando Gracias Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Su nombre? Antonio Mayra ¿Y con quién vas? Con Benja Con Benja ¿Y con quién vas? Con Isabel Isabel Cuéntenos ¿Qué opinas de esta maratón? Qué lindo Qué hermosa A veces compartimos con los niños Una linda jornada Para pasarla en familia Bueno, esperemos que haya mucha más Gracias Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Ramón Ramón y niña Hebraya Bueno, ¿están participando de esta jornada de maratón? Sí, sí Bueno, cuéntenos más o menos ¿Qué sientes, no? En este momento Sí Es hermoso Sentimos, bueno Primera vez desacuerdo a tu nieto Que venga Ah, ¿su nieto? Es mi nieto Participa Y está participando aquí para Ancuestra El maratón El maratón Muy bien, ¿no? Los felicitamos Gracias, papá Gracias Hasta luego Nos llevan los brazos Sí, señor ¿Su nombre? Víctor Víctor ¿Y la nieta, hija? Mi nieta Mi nieta Simone Simone Bueno, cuéntenos ¿Qué sientes, no? La experiencia Y una emoción muy linda Acompañando a la familia Esperemos de que haya muchas maratones más Y sí Que sea el inicio de algo lindo De algo lindo, bueno Los felicitamos, ¿no? Muchísimas gracias ¿Su nombre? Daniela Daniela, bueno Todo en familia Sí, acompañando a mi hijo Bueno, muchas gracias Y bueno ¿Cómo la está pasando en esta maratón? Confidio ¿Usted es mamá de algunos de los chiquitos que haciste en la escuela? Sí, a la capa ¿Primera vez que participó en un evento así? Sí, primero de este personado ¿Lo está acompañando a él? ¿Cómo se llama? Dilan Hola, Dilan Gracias Bueno, uno de los casos especiales que hemos podido contratar en esta maratón Es el de Norma y Benjamín Sí, Benjamín Benjamín, sí Ya va adelante Benjamín, le cuento, ¿no? A él va adelante a ganar un trofeo Y bueno, lo deja a nosotros acá Norma Me contaba la historia De que le detectaron a su hijito Después de un lagro sufrimiento De visitar varios pediatras, médicos Le diagnosticaron autismo Así es Norma, ¿no? Sí Mi hijo es autista La verdad que Que ha sido muy difícil Para nosotros Sobre todo para mí Como mamá Este Solo Dios sabe lo que yo pasé día a día con mi hijo Pero Hoy pude disfrutar Pudimos salir hoy A esta hermosa maratón Y disfrutar con los chicos Porque Él no podía Este Usted me contaba Que tuvo un problema En la escuela primaria normal Sí Donde le pegaron Y atrasaron un poco Lo que era su tratamiento Si él fue dos semanas A una escuelita pública A Colombre Me le pegaron 15 chiquitos Y mi hijo hizo un retroceso Que dejó de hablar Le pegaron porque era diferente Porque era diferente a los demás A los demás, sí Y bueno, yo ahora veo El fruto de mi hijo Porque los chicos ¿Qué es lo que decían? Disculpando la palabra Decían que mi hijo era un tontito Claro Y me ha dolido tanto Porque La ignorancia de los chicos Claro Eso viene de la casa Ya, claro Una ignorancia Generalizada Sí, la verdad Bueno, ahora Mal que mal Con el tiempo Ya se ha visibilizado Se está visibilizando Con esto Sí Con esto que estamos haciendo Se está visibilizando Lo que pasaba anteriormente En los hogares Que no se lo veía Claro Y tener chiquitos Con problemas especiales Y que sea maltratado O ignorado A veces por la sociedad Mi hija lloraba mucho Porque mi hija me decía Mamá ¿Por qué son tan malos los chicos? Si Benjamín no le hacen nada a ellos Claro ¿Por qué mamá Me lo han pateado así A mi hermanito? Me decía Y lo saqué No lo dudé Lo saqué a mi hijo Y hoy veo el fruto Claro En la escuela Con los maestros Que lo van acompañando En la sociedad Diferente también Exactamente Muy diferente En la escuelita de Rosario La verdad que En los peores momentos Me lo sacaron a mi hijo Y tanto como a mí Claro Porque si su mamá No está bien El niño yo sé Que tampoco va a estar bien Una larga lucha La verdad que sí Así que ahora soy feliz De verlo a mi hijo El progreso Que tiene nueve añitos Está aprendiendo a hablar No habla mucho Pero por lo menos ahora Me dicen mamá Me duele acá Me duele allá Soy feliz La verdad Con el progreso de mi hijo Bueno Norma Un mensaje para la sociedad De una madre Que nos contaba De que su hijito Dormía 15 minutos Por noche De que se lastimaba mucho Se agredía a mi hijo De que él nació Mi hijo Este Hasta los tres añitos Dormía 15 minutos Toda la noche Este Él era una personita Que era muy nervioso Se lastimaba mucho La carita Se mordía Y lo que él se hacía Me lo hacía a mí Hasta los tres añitos Hasta que aprendió a caminar Agarraba cuchillos Se cortaba Y él se reía Mientras yo Sufrió Sufrió un montón Me atacaba mucho Los nervios De verlo a mí Y yo como mamá El que tiene niña especial Autista O como lo quieran llamar Nunca bajen los brazos Siempre sigan adelante Ahí van a ver el progreso Porque yo lo veo en el mío Nunca bajé los brazos En mi hijo Que solo Dios lo sabe Bueno, muchas gracias Por su testimonio Bueno Esta es una de las historias Visibles que tenemos acá Y bueno Por eso estamos acá también Para participar En esta maratón Integrativa Y mostrarles lo que es La realidad de estos papás De estos chiquitos Día a día Gracias Hola, ¿cómo están? Bien ¿Su nombre es? Sonia Mayra Mayra ¿Y con quién van? Con Benja Con Benja ¿Y con quién va? Con Isabela Isabela Cuéntenos ¿Qué opinas De esta maratón? Qué lindo Qué hermosa Vente, compartimos Con los niños Una linda jornada Para pasarla en familia Bueno Esperemos que haya mucho más Gracias Bueno Estamos participando De este primer maratón verde Una maratón inclusiva Que es organizada Por la escuela especial En la señora El Rosario aquí De la ciudad de San Isidio de Lules Y la verdad que A uno Le llena el alma Y el corazón Ver este tipo de eventos Donde Estos niños Se sienten muy contentos Muy entusiasmados Sus papás también Sus papis Sus mamis Y apoyando esta noble causa Como lo es La inclusión social Porque ellos se merecen Una vida digna Se merecen tener Igualdad de oportunidades Y por sobre todo Se merecen Ser respetados Ay sí Corré un poco Estoy re quitado ¿Cómo te llamas? Analia Franco Analia ¿Cuánto años tiene Analia? Ahora me cumplí Veintis Tenía veintiséis ¿Va cumplí veintisiete? Veintisiete Ajá Y primero ¿Ves que participas En una maratón? Sí ¿Con Fernando? Sí ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Sí Emir ¿Leonel? Emir Ah, Emir ¿Cuántos años tienes, Emir? ¿Cinco? Eh, ¿Vas a jardín, que no? Sí ¿Sí? ¿Que estás cansado ya? Bueno, pero ya falta poquito Así llegué Bueno, nos vemos, Emir Bueno, nos encontramos con Silvia Y con Sandra ¿Sabrita, te ha gustado? Bueno, contanos Contanos, contanos ¿Cómo fue la carrera? Fue divertido Divertido, ajá Bueno, ahí estamos Fue divertido Bueno, contanos Muchas distancias ¿Te cansaste? Sí, me cansé ¿Y usted, cómo la vivió? Muy bien Hemos llegado hasta Hasta el corte, creo Y desde ahí hemos venido corriendo con todos los chicos De varios grados de la escuela Elicio Cantón Somos Bueno, ¿Le ha gustado la integración? Sí, muy lindo En realidad Es importantísimo que Que haya este tipo de eventos para los chicos Porque ellos se sienten muy Muy integrados Muy Bueno, seguramente vas a correr otras maratones Sí, de nuevo Otra vez Bueno, esperamos que cuando ya sea famosa Cuando sea corredora famosa Nosotros te vamos a pedir una nota Nos des la nota, ¿no? Sí Sí, sí Porque la escuela No solamente trabaja con los chicos Que asisten a la escuela Sino hacen un servicio de inclusión Por eso también en la maratón Estaban los niños Acompañándonos Las escuelas Los niños de la escuela Elicio Cantón De la escuela Fue Cabo Primero Méndez Así que es una alegría Que se hayan sumado Porque es también sumar A la inclusión En este tiempo Y a los niños Con discapacidad Las personas con discapacidad Pueden promover El acceso a los derechos Mire, nosotros a veces Desconocemos la situación De cada familia Íbamos corriendo Íbamos tomando testimonios De muchas familias Que nos contaban su historia Su historia particular Historia de vida Realmente nos ha impactado En varias historias Pero una en especial De Benjamín Que conversamos con su mamá Y si nos ponemos a ver Del trabajo Loable que realiza esta institución Y de la forma En que trata a los chicos Porque lo integra Y aparte se sienten acompañados Sí, en realidad Por ahí la palabra Escuela especial Da mucho miedo a los padres ¿No? Es decir, bueno ¿Cómo mi hijo va a ir A una escuela diferencial? Que le dicen también Pero es El término adecuado Es una escuela especial Pero los niños ahí desarrollan Y también ya que ustedes están En los medios Promover que sí Que nosotros lo que buscamos Nosotros somos del gabinete Cuando se ingresa a la escuela Buscamos que Cubrir la necesidad educativa De ese niño Por ahí puede pasar Que no puede ir a una escuela común Pero puede ir a nuestra escuela Que también desarrolla También se desarrolla También crece También No, lo hemos visto Lo hemos visto Crecen y se incorporan Se incluyen en la sociedad Hay límites que fueron Realmente se les cambió la vida ¿No? Pero bueno Tener como eso también Otra imagen De la escuela especial Muchas gracias a ustedes Por participar Por promover En verdad Alegra mucho Que también Se pueda socializar En estas actividades De la escuela Muchas gracias Está buena la participación Hay mucha gente Que vino de otras escuelas Los padres acompañaron Docentes también Así que Muy bien Digamos La colaboración De la gente Del municipio también De otros municipios Así que Conforme con Con todo El desempeño En esta jornada Así que Y muy lindo el clima También Así que nos tocó Un lindo día La integración Es primordial Es importante Y eso lo hemos visto Sí, sí, sí Acá todo el mundo Ha compartido Una misma actividad Un mismo espacio Y ahora están compartiendo Un sorteo De premios Que ha colaborado La gente De la comunidad De acá de Lule Así que Contento por eso Parecido Una Este Una feria de ciencia El encuentro de saber Que quizás sea Para el mes de agosto Ahí se comparten Con escuelas De educación especial Y como Es algo parecido A una feria de ciencia Comparten saberes Y los contenidos Que han trabajado Durante el año Bueno Se convocan Esa jornada Y bueno Estamos esperando También que puedan Asociación Y le queremos agradecer Le cuento Que ha sido La mejor maratón Como participado Porque hemos podido Conversar con los papás Con los chiquitos Y realmente Socializa muy bien Claro Claro Sí, esa era la idea Esa era la idea Así que bueno Contento por Cómo se ha desarrollado todo Así que bueno Agradecer también Que ustedes hayan participado Y que nos hagan la difusión Que eso es importante Para que se sepa Las actividades Que uno va planificando Sobre todo Con escuelas Que son públicas Acá los chicos Vienen de lugares De escasos recursos Y por ahí cuesta mucho Que se acerquen A la escuela Y bueno Con la comunidad Que nos colabora Sí se puede ir haciendo Algunas cosas Que son importantes Para ellos Gracias Agradecer a ustedes También